reviste todos estos elementos y una basación calificada es el que reviste elementos que lo vinculan a un pueblo, a una comunidad. Porque ¿qué sucede? Porque yo te hablaba el pueblo de la célula de identidad, ¿no? ¿Qué sucede? Que el pueblo dice, no te voy a dar tu célula de identidad, porque también, también no se cantan malas rancheras en los pueblos, pues. ¿Qué pasa? ¿No? Al contrario, con estos elementos que yo tengo, no es necesario que alguien me venga a dar una célula de identidad, ¿no? No necesito, pues. Porque además, puede ser que, si se trata de asaltar a la ley, pues, ¿quién puede ir a una comunidad y dar una célula de identidad? Pueden argumentar ahí que ya me vine a vivir, que esto, que el otro, hay que tener una célula de identidad, puede suceder también, ¿no? Eso no es garantía, o sí es garantía. Todos se lo pueden brincar, pienso yo, ese es mi punto de vista. ¿Qué sucede? Fíjense, cuando emite este acuerdo el INE, dijimos no. No porque además varios partidos también se fueron en controversia. Unos partidos decían que el hecho de que el INE asignara 12 diputados y que los partidos políticos tenían que poner indígenas en esos, en esos distritos, era una franca violación a los partidos políticos. Era una intromisión del INE a la vida interna de los partidos políticos. ¿Sí? Entre otros argumentos, otros dijeron no, es que no consultaron a los pueblos indígenas, porque eso ya es ley. Pues mejor no emitan la acción y que se consulten. No, no la llevamos por ahí más práctico. Entre otros argumentos que fueron saliendo por ahí. Ahora, cuando vemos el acuerdo del INE, dijimos, está bien el acuerdo, bienvenido el acuerdo para la participación política. Como vemos que algunos partidos están impugnando a la cuerda del INE, vamos en apoyo a esa acción afirmativa. Y fuimos a dar razonamientos de que el INE está facultado para emitir acciones afirmativas sobre y argumentando todo esto que les dijimos. Y además, una vez que fuimos, dijimos, además, no queremos que sean 12, sino que sean los 28. Y argumentando también que sean 28, en esa argumentación, otro punto dijimos no. Porque el INE también dijo que para garantizar, para acreditar la calidad de indígena, únicamente bastaba la mera manifestación de que yo soy indígena y con eso se cumplía el requisito. Como estaba sanado, dijimos, no, puede haber un fraude por ahí. Entonces, si me la regresé a la anterior, nada más también. Entonces, el tribunal, ¿qué dijo? El acuerdo del INE reduce la posibilidad de participación y representación política, dijo el tribunal. Está reduciendo. ¿Por qué? Y viene lo siguiente. Primero, de los 12 distritos electorales indígenas, federales, dijo que no sean 12, que sean 13, ¿no? 13, tomando en cuenta, el 60% de la población. Es decir, que los distritos electorales federales contaran con el 60% de población indígena, en el censo. Entonces, sacando los distritos que cuentan con esta característica, pues, esos son. Son los 13 distritos que cuentan con más del 60%. Si continuamos, por favor. También, nos dio la razón y el asunto de la autodescripción, lo que les dije ahorita, la autodescripción calificada. Es decir, que en estos 13 distritos que acabamos de ver, los partidos políticos, todos los partidos políticos, van a tener que acreditar, van a tener que acreditar que las personas que van por sus partidos cuentan con la autodescripción calificada. Dice, la autodescripción calificada, demostrada con medios de prueba, el vínculo que el candidato tiene con su comunidad para evitar un fraude a la ley, una ventaja indebida. Seguimos, por favor. Esto, la autodescripción calificada, dice, ¿cómo, cómo? El tribunal dice, ¿qué elementos podrían valorar los partidos? Y también el INE, porque el momento que los partidos exhiban sus listas de candidatos, van a tener que reunir esos requisitos. Esto lo argumentamos también en la demanda. Es decir, nosotros podíamos, pedíamos que los que candidatos, que por lo menos hayan prestado un servicio comunitario en su pueblo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque esa persona ya cumplió un cargo y sabe lo que es el servicio comunitario. Tiene un vínculo con la comunidad. Porque también en la comunidad hay personas que son indígenas, pero no cumplen servicios. Les vale. Y a ver, háganos cumplir. Entonces, si pongamos que una de esas personas viene acá y quiere representarlos, ¿será legítimo que lo represente? ¿Se puede volver a decir si nunca se ha parado acá? ¿Habla su idioma? ¿De todo? No, no. El, que dice, el haber prestado en algún momento servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en la final población o distrito por el que pretenda ser postulado. Esto último ya lo agregó el tribunal, digamos, ¿no? Pero el primer argumento es eso que estamos pidiendo. El que sigue, por favor. Segundo, digamos, otro ejemplo. Participar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas dentro de la población, comunidad o distrito indígena por el que pretenda ser postulado. Esto ya lo agregó el tribunal. El que sigue, por favor. Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones. El que sigue, por favor. Bien. Esto, esto fue lo que, este, ¿cómo vamos con la hora? Ya está acabando, ¿no? Ya se acabó. Ya se acabó. Bien. Entonces, digamos, digamos, en ese sentido que, que, que lo que hemos hecho ahorita, no es lo que queremos, no buscamos, pero lo estamos buscando a través de, a través de la vía judicial, ¿sí? Que la población indígena tenga acceso a la representación política, pero que no llegue cualquier persona, sino que lleguen personas comunitarias, con responsabilidad comunitaria. Es decir, que no pongan a cualquier persona, ¿no? Y entonces, eso está en proceso. ¿Y qué nos va a garantizar eso a nosotros? Si bien, nos puede garantizar que en algún momento, algún momento alguien pueda, pueda abonar, una gran, abonar o atraer una gran cantidad de votantes, puede, puede alcanzar, digamos, una empatía con el electorado, que podamos alcanzar una transformación política en el país. ¿Sí? Pues no hay otra forma. Tenemos, eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Eso es lo que tenemos ahora. Tenemos que buscarle, poner reglas, ponerle, que se definan bien las reglas. No sabemos cómo vaya a terminar, porque ahorita está en proceso, bueno, el proceso electoral, ¿no? Pero eso es lo que estamos buscando mientras se da lo que, lo que viene. Hoy, y aparezco incluyendo, me parece que lo más novedoso que tenemos hoy, los pueblos indígenas para la representación política, la tenemos aquí en la Ciudad de México. Oaxaca, de alguna forma, ha tenido, digamos, alguna tendencia, pero hoy reconocemos la Constitución de la Ciudad de México como un documento que habla sobre la participación política de los pueblos y las comunidades indígenas residentes de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Se está visualizando una participación distinta a los partidos políticos, así como una bancada indígena, pero eso va a salir de las consultas que hagan, porque recuerden, no sé si algo platicaron acá, pero aquí en la Ciudad de México, para este proceso electoral, eso que platicamos ahorita es a nivel federal, pero esto, aquí en la Ciudad de México, también, con la nueva Constitución, se buscó que la actual Asamblea Legislativa pudiera haber consultado a los pueblos para que los pueblos pudieran participar en este proceso electoral que estamos viviendo ahora, pero no sucedió así, si los diputados no quisieron consultar, hicieron sus argumentaciones, y este asunto fue llevado a la Suprema Corte de la Precisidad a través de las acciones de inconstitucionalidad. La Suprema Corte resolvió y dijo que efectivamente hay una omisión legislativa, de lo que ya no se puede hacer nada. Así que nos esperemos para el proceso electoral del 2021, y que el Congreso de la Ciudad de México está obligado a emitir una ley, pero previamente consultada con los pueblos originarios. Pero si de este proceso, si se llega a cabo la consulta, en buenos términos, con todos los estándares internacionales establecidos, con una consulta plena, puede salir algo que nos pueda permitir a los pueblos, a las comunidades, participar bajo un sistema distinto, bajo un sistema comunitario, no bajo el sistema de partidos políticos. Pero ahí está el tema, digamos, no podríamos desmenuzarlo por falta de tiempo, pero que ustedes lo sepan y conozcan, que pareciera ser que ya estamos viendo el camino por donde se puede irnos. Ya hay un trabajo, pero hay que cuidarnos, hay que litigarnos ante los tribunales, es desgastante. Pero quiero, ya para ir terminando, esta acción afirmativa que emitió el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, también lo hicimos con apoyo de una defensoría indígena del Tribunal Electoral Federal. Esta defensoría también es una acción afirmativa a favor de los pueblos indígenas, que por lo menos ya hay abogados que están apoyando, están litigando los temas para que se vaya delimitando la participación política de los pueblos indígenas. Igual, en esta agencia especializada en atención a personas indígenas, también es una agencia, es una acción afirmativa. Y esto es producto de todo, de todo el movimiento indígena nacional y de las marchas, protestas y que se han hecho. Bueno, pero ahí vamos, vamos caminando, el camino parece que ya es más corto, pero no podemos bajar, tenemos que seguir impulsando y mejorando. Es que bueno que están ustedes acá porque veo puro joven. Y eso indica que aquí van a salir buenos guerreros y guerreras para retomar el tema indígena, pero el tema indígena en serio, es decir, la parte finita, que es la cosmovisión. Nunca nos olvidemos que cuando propongamos algo, siempre tienen que ir a consulta, hay que consultar para ver qué dicen los demás, porque pareciera ser que esa época de los voceros de los pueblos indígenas ya va bajando un poco. Hay mucha gente que gracias a ellos también el tema indígena se ha posicionado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahí tenemos a Rodolfo esta mecánica. Fue un verdadero defensor de los derechos indígenas, como muchos otros hombres y mujeres que se la reconoce. Pero también habemos del otro lado, que no abonamos mucho también al tema, y pues los felicito y pues les agradezco su espacio, su tiempo y bueno, pues ya los veré en la escena de los derechos indígenas. Gracias. 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 Gracias.